Continuamos con María del Sol, que reveló cómo sigue de salud su hermano, Alonso Echano, después de vivir momentos muy, muy complicados. ¿Su hermano cómo está? ¿Tenía oportunidad de verlo? Claro que sí, mi hermano. Viene la semana que viene, por cierto. Mi hermano es un milagro maravilloso, porque después de tener siete infartos cerebrales y de estar debatiéndose muchos años entre la vida y la muerte, entre las drogas y la vida, está vivo, está dando clases, acaba de cumplir sus 20 años de dar clases en la Universidad de Guanajuato. Tiene un grupo de teatro con el cual hace obras, las produce, las dirige y está bien. O sea, yo me siento privilegiada de tenerlo aquí. Siete infartos cerebrales. Qué fuerte. Es un milagro que esté vivo. Pues un saludo muy grande a toda la fila Echanove, que y a María del Sol, sobre todo, que nos da estas declaraciones y, ay, no, perdón, es que sí me saqué mucho de la que muerto. María del Sol, una extraordinaria mujer que, fíjate, si algo tengo recuerdos de ella, son maravillosos de cuando necesitas a un amigo, ella está ahí. Y fue la única ocasión que ella me ofreció y me dijo, ve a la iglesia y ve a escuchar. Y a partir de ahí, sí, la verdad, cuando tú lo haces, ¿no? Por esa decisión propia te cambia mucho la vida. María del Sol, todo mi amor. Yo no quiero preguntar, pero si fue de algún de tus divorces. Sí. No, qué gracias, tontineo. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.